Señoras y señores, queremos echarle un beso del divino Estado de Guerrero y queremos a una mujer mojaqueña que se venga a que un hombre mojaqueño para que se eche un beso cada quien, así que vengase, que hay que llevar primero con Bachelet Claro que sí, ya hay que llevar uno que esté diciendo no se entiende Preso y me quieren llevar, preso sin ningún delito, nomás por una pantalla que te contas Vengida no pensó nada, ya tenías a un perito, ya lo había ganado con Bachelet Arriba los hombres, arriba los hombres, arriba los hombres, arriba los hombres Chislando los hombres, chislando los hombres, chislando los hombres, chislando los hombres Y haciendo un pinche desmadre A ver, papá de Chislando los hombres, chislando los hombres, chislando los hombres Vamos a decir, si se puede, si se puede, ok, va Y ese pinche silencio para la gente que no vino a la una, a la dos, a la tres Gracias por los saludos a toda la gente que no vino a la otra, papá de Chislando, chislando los hombres Llegó el otro verso, mujeres de Huacaca, quien dice yo, señora presidenta, ¿dónde está? Queremos que represente a las mujeres con un verso, que le vamos a echar a otro ¡Ay, me va, qué lindo! ¡A mí tiene una mal magüesa, una cruz a enamoré! Y me dijo la muy graciosa, no puedo perder que un pie Pero siempre esa cosa, aunque se arregla, yo iré ¡A mí tiene una malengueta, chislando los hombres! ¡Ey! ¡No desagüe a todos! ¡No desagüe a todos! ¡Arriba, Guajapa! ¡Arriba, Guajapa! ¡Arriba, Guajapa! ¡Arriba, Guajapa! ¡Pero queremos hablar también! Para la gente de Tlaxiapo, Guajapa Estuvimos hace 15 días ¡Ese gran carnaval delante! Lo que es el festival Lo que es la lanza Y lo que es el folclor de Guajapa ¡Compañero Chévin! ¡Arriba, Guajapa! ¡No hay cumpleo! ¡No hay cumpleo! ¡No es lo mejor que no vivieron! ¡Ey! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Bueno, cuando necesito que lo hice así! ¡Que se me está olvidando! ¡Se lo eches o se lo eches, Guajapa! ¡Échaselo! Y dicen que la mujer cuando es rica es como el alacrán, Guajapa! ¿Por qué? Porque dicen que veo a un hombre escondido Alza la cola Y se va ¡Vamos! ¡No se lo pica! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que bien! ¡Vámonos! 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 Aprendo! 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 Y aplanet